Ya estamos en esos primeros intentos de modo corredora de la señorita Márez. Empezamos poquito a poco con pequeños cargos de caminar y correr. El niño se lo hemos dejado a la suaga. Bueno, hemos corrido un poquito, ahora caminamos un poco. La idea es caminar ligerito, pero caminar. Ahora nos pegamos así, otros tres minutillos y otra vez, otro minutillo, dos minutillos, corriendo. Y haciendo esta combinación más o menos, por unas de 35 o 40 minutos. A ver, claro que no. Jamás cuando le da la motivación quiere hacerlo todo en el mismo día. Quiere correr, hacer pesas, meterse dos maratones de Patrick Jordan y toda la historieta completa. ¡No te haces exagerado! Ojo, que cuando corremos, corremos a 7 o a 6 o a 40. Tampoco es que corremos aquí ahora. Pero vamos a 5. Bueno, pues ahí dejo a la señorita Márez andando y trotando a su ritmo, que lo va a hacer dos o tres veces más o cuatro. Y yo voy a pegarme unos kilómetrillos para soltar bien las piernecitas del domingo. Pero eso, en la historia, con hace 7 o 8 kilómetros nos vayan. Bueno, hoy vamos corriendo por aquí, por la zona de la ventilla. Y esto está solitario. Estamos saliendo a correr más o menos dos horas de comer, casi. Son las 1.20. Y eso, a 5.30, suavecito, descongestionando un poquito las piernas. Que esta semana tenemos caña, el fin de semana. ¡Suscríbete al canal! Hasta el día que hace hoy. Hoy hace un día fresquito, elegante, maravilloso. Si estamos en el sur, hay 8 grados. Esto está de puta madre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!